Pero nosotros aquí tenemos una orden, no mencionarlo Joana San Miguel inició el programa hablando con Renzo Schuller sobre esto es guerra y combate Ella aseguró que jamás se copiaron de ningún juego del recordado reality de competencia Yo tengo mis sospechas ¿Tienes tu chupeta? ¿Tienes tu chupeta? Yo tengo mis sospechas ¿Qué puedo decir acá? Lo que pasa chicos es que su producción les hacía creer eso Que nosotros nos copiábamos de combate Pero nosotros acá tenemos una orden, no mencionarlos Fue lo que empezó diciendo Joana San Miguel frente a cámaras Su producción les hacían creer eso Nosotros nos copiábamos de combate La mamá leona Joana San Miguel reveló que no lo mencionaban Porque no querían hacerle publicidad gratis a combate Agregó que a diferencia de ello, en el programa de ATV sí se colgaban de esto es guerra Nunca los mencionábamos, ni siquiera los mencionábamos para reputar Porque era una orden que teníamos con Matías ¿Y sabes por qué? Porque éramos inteligentes No les íbamos a dar publicidad gratis En cambio ustedes se colgaban de nosotros Todos los días Las cosas claras por favor Añadió Joana San Miguel No les vamos a dar publicidad gratis En cambio ustedes se colgaban de nosotros Actualmente El formato original de esto es guerra Leones y cobras Ya no existe Por lo que esto es guerra Estaría sobreviviendo con los combatientes Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like Y se parte de Break Por YouTube